navegando por internet me encontré con un sistema que puede potenciar cualquier tipo de computadora ya sea una computadora hace 15 o 20 años como también una computadora más moderna este sistema es una distribución de gnu linux que se llama ubuntu budget que cabe sacar de ese sistema en gnu linux es muy común que cualquier sistema por ejemplo si tú desarrollas un sistema y es bastante bueno yo quiero desarrollarlo también así yo puedo usar tu sistema en este caso esa distribución se basa en una que se llama ubuntu que cabe sacar de ubuntu que tiene una buena potencia gráfica también una buena potencia de motor como correspondiente a esa habilidad del sistema y ese sistema engloba una forma de utilizar que es bastante fácil porque porque tiene muchas cosas de otros sistemas incluyendo una zona de ofimática para hacer tareas como word excel powerpoint y ese tipo de cosas que se llama libre office que cabe sacar de ese entorno que ese entorno es totalmente gratis y vamos a poder abrir todos esos tipos de documentos más adelante hablamos hablaremos de ellos pero que cabe sacar del sistema por ejemplo las configuraciones cuando estaremos aquí las configuraciones aparece un poquito a android a windows y también al gnu linux que cabe sacar de esa parte esa parte se parece un poquito al cromo es el chrome o es me refiero al sistema creado por com ya su vez de google que se aparece un poquito android y tiene esa forma que cualquier persona puede utilizarlo al tener ese sistema englobar muchas funciones o características gráficas que se aparece en otro sistema así que cualquier tipo de público se puede introducir aquí porque porque por ejemplo una persona principiante o una persona que tenga por ejemplo ciertos avances informática no habrá mucha diferencia aquí para el rol diario para hacer tareas para navegar en internet para instalar uno que otro programa porque el sistema trae una tienda de aplicaciones que también aprendemos a continuación de él pero que cada vez sacar del sistema existaba principalmente está lanzado para computadoras un poquito antiguas para potenciarlas y también se podría decir para computadoras modernas para cualquier tipo de usuario en sí en el usuario general que está que está al final de casi casi el 80 por ciento 90 de las computadoras es que esto se basa en cualquier tipo de usuario aquí hay un sistema de informática que es exactamente lo mismo que office 365 aquí se llama libre office que cabe sacar de eso aquí vamos a tener un programa que se llama wire que es exactamente lo mismo que word aquí vamos a poder abrir documentos de ese tipo hacer nuevos editarlos sin ningún tipo de diferencia con respecto a la interfaz gráfica yo podría decir que aquí se me acomoda más si sabes lo básico de word vas a poder usarlo aquí aquí también hay otro sistema que complementa al conjunto que se llama impresa es exactamente lo mismo que el powerpoint que tenemos en windows que debemos pagar por ello y yo no veo mucha diferencia aquí aquí simplemente también vamos a poder abrir esos documentos sin ningún tipo de restricción de compatibilidad ni nada de eso aquí vamos a poderlo abrir totalmente gratis porque a veces tenemos este tipo de computadoras principalmente computadoras antiguas que no le sirve libre office que no le sirve windows que no le sirve un navegador para simplemente buscar algo en internet o ver un vídeo simple tareas básicas simplemente para eso también funciona ese sistema y también para cosas complejas para detectar vídeos para hacer photoshop y desarrollo que cabe sacar de ese con usuario intermedio o un usuario básico o un usuario ya de más alto nivel podría encontrar las aplicaciones o programas que usan windows relativamente aquí muy fácil por la tienda de aplicaciones otro punto que también me gusta buscar es el tema de los recursos de monitoreo de la memoria ram del procesador también de la red que tanto consume el sistema en sí como podemos ver mi computadora no es una computadora muy potente y mira cómo va el sistema el procesador va muy por debajo también la memoria ram y por ello también la red aunque la red ya depende si estamos usando o no el internet aquí también estamos viendo lo que tiene que ver con la tienda aplicación la tienda aplicaciones se puede encontrar telegram se puede encontrar cualquier tipo de navegador con por ejemplo whatsapp es por o file cualquier tipo de cosa y también al estar basado en ubuntu vamos a poder instalar los programas ya de forma de comandos que también debemos saber eso que a veces quizás hay algunas aplicaciones que no están a tener aplicaciones y debemos instalarlo por comandos pero también cómo se comporta el sistema simplemente para hacer tareas diarias como ver un vídeo en youtube simplemente lo buscamos y ver y vemos que quizás a mí duró un poquito a cargar porque el internet es un poquito lenta pero como podemos ver el sistema no va muy lento que digamos bastante rápido puede decir que tiene más optimización que windows y es otro punto que debemos tener 100% claro que es el momento de instalar cualquier tipo de sistemas que recursos utiliza el sistema para poder coger cuáles son los recursos simplemente tener como requisitos mínimos 2 gigas de memoria ram un procesador de 34 32 o 64 bits aparte de eso un procesador de tren de 1 o 1.5 gigahercios o 2 si lo recomendable es instalarlo con 4 gigabytes de memoria ram y como podemos ver los comandos que le sirven a ubuntu a de viajar todo esto vamos a poderlo usar aquí porque también debemos tener eso en cuenta y otro punto también es la carga gráfica el sistema tiene una carga gráfica que es un poquito compleja porque exige más a la computadora también podemos al momento de instalar que les voy a dejar la forma instalación aquí en la descripción es que hay dos formas de instalarlo hay una forma normal que es la que yo tengo que es la que consumen más recursos y la forma mínima que es que consumen menos pero trae menos aplicaciones como sistema de ofimática reproductores de vídeos y ese tipo de cosas que los sistemas por lo general necesitan compremos si descargas una película y quieres verlo vas a poderlo hacer así con la forma normal pero con la forma mínima no vas a tener que descargar un medio de reproductor de vídeo o de música como viene a ver otro punto que debemos saber es el tema de las actualizaciones cuando instalamos un sistema o pensamos instalar alguno debemos saber cuáles riesgos tenemos al momento de instalar una acción que cabe sacar todos los sistemas tienen problemas y adquisiciones pueden generar algún error pero windows es algo muy normal encontrar ese tipo de error aquí es muy difícil encontrar esos problemas porque porque si ellos hacen una actualización se verifican que cualquier dispositivo funcione todo correcto si pueden generar algún tipo de error pero es muy difícil que pase en windows es muy normal es normal que tú instales en una acción y quizás te quedes sin los drivers de vídeo o algún otro driver e incluso puede llegar la opción de que tú te puedes quedar sin el sistema aquí es muy difícil esto y quedarse sin sistemas a veces para un salió promedio es muy difícil recuperar los datos a menos que tú busques una herramienta o alguna otra persona que te ayude a recuperar esto otro punto esa estabilidad del sistema porque la estabilidad del sistema es algo un punto fuerte que también debemos buscar porque a veces tenemos también ese tipo de computadoras que hacemos que en algún tipo de error o cualquier cosa se dañen se rompan archivos aquí es muy difícil y la recuperación del sistema es bastante fácil porque podemos encontrar cualquier tipo de vídeo en youtube bueno si quieres esa parte del vídeo te recomiendo que des like compartas te suscribas y gracias